Voy a orar por la unidad del globo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti. Como dice Juan 17, confiando que en estos tiempos finales que tú vas a traer todo el globo junto. Padre, te pedimos que en este tiempo que tú derrames de tu Espíritu Santo, que tú alíneas todas las áreas en el mundo, une a nuestros corazones, une a tu novia, cada raza, cada grupo étnico y cada región del mundo, que vengan juntos en unidad y te pedimos que preparemos esta tierra como un lugar de descanso y de refugio para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te clamamos, te clamamos que podemos ser uno y estar listos para recibir a nuestro Rey que regresa pronto. Te pido que contestes esta oración en el nombre de Jesús.